y sean todos bienvenidos sí 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 a un nuevo canal de chungho ahora vamos a hacer lo que es un unboxing de este super mouse termal tech level 10 como pueden ver vamos a abrir y vamos a ver qué es lo que trae este mouse termal techno 10 si el nuevo mouse adquirido ahí está el rey ser mamba y esta es la nueva guagua que tenemos acá está es bastante pesado tiene un soporte de aluminio si un soporte de aluminio es el botón donde ajusta el tamaño o el peso creo los luces para los dpi ventilación vamos a seguir abriéndolo vamos a ver qué es lo que trae super mouse termal tech botones laterales como pueden ver vamos a ver qué es lo que nos trae unas costales un software un estuche bueno por dentro no se nota muy bien así pero tiene una separación para el cable y el mouse esto que es esto esto es la llave para hacer los ajustes del mouse vamos a sacarla para que todas la puedan ver y bueno vamos a hacer los ajustes del mouse y bueno vamos a lo importante que es el mouse vamos a hacer los ajustes del mouse vamos a generar ah pero aquí está atrapado con un conector bueno pronto lo sacaremos está el unboxing esos son los artículos que trae dentro de su caja este es el white para que obviamente combine con mis audífonos termal tech white shock y ya tenemos la colección solamente faltaría el gabinete y el teclado también tenemos teclado termal tech aunque no es guay pero es termal tech eso sería me despido choc 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 choc